Hola, les voy a mostrar como subir un link de audio a la internet usando el programa gratuito DroughtBots Bueno, lo primero es descargar e instalar el programa Para descargarlo pueden colocar en la barra de Google DroughtBots Y casi siempre es el primer enlace en el que sale www.droughtbots.com O si desean, aquí es de la página principal de charleons.com En la parte de amigos Aquí tengo un enlace para DroughtBots como referido Entonces si entran o lo descargan a través de este enlace Les dan 250 megas más, aparte de las 2 gigas gratuitas que ya tienen en la cuenta free Esto es por tiempos limitados Entonces por favor tengan eso en cuenta porque de pronto a veces lo podrían usar y no esté en curso la promoción Bueno, entonces después de que lo han descargado y lo han instalado Ustedes toman una canción en mp3, la que quieran Y entonces van a su carpeta o ven su carpeta donde hayan instalado el DroughtBots En mi caso en la carpeta de programas instalados DroughtBots, la carpeta public Esta es obligatoria que la dejen cuando instalen el programa Y dentro de ella ya pueden crear las carpetas que quieran Digamos acá yo creé una que se llama Musi Entonces acá tengo una canción, un archivo en mp3 Les recomiendo también que los nombres sean pegados Que no tengan espacios Y que traten de hacerlos lo más cortos posibles Para que el link no sea muy largo Entonces lo que deben hacer es Clic derecho sobre la canción Copiar Y la pegan en la carpeta que ustedes quieran En este caso lo va a pegar en la carpeta que tengo que se llama Musi Entonces clic derecho Pegar Ustedes van a notar como hay un link verde, un símbolo verde Entonces mientras está sincronizando la canción o el archivo Se va a colocar azul Cuando termine vuelve a estar en color verde Ahí está azul, está sincronizando Está subiendo la canción Y cuando ya la canción esté lista va a quedar el icono en verde Cuando ya se haya sincronizado El Dropbox en sí lo que es es un disco duro virtual Al cual podremos acceder desde cualquier otro computador En cualquier otra parte del mundo Desde que sepamos nuestra clave, nuestra cuenta Accedemos y podemos ver los archivos que hemos subido Bueno, aquí ya va a terminar La canción se llama Hero of the Day Entonces aquí ya lo terminó de sincronizar Entro a la carpeta Music Busco la canción Aquí está Y lo que deben hacer para obtener el link de audio Luego de que ya sea sincronizado la canción Es clic derecho sobre el archivo o sobre la canción Les va a salir una parte que sale Dropbox A la derecha en el cuadro que pueden visualizar Hacen clic sobre la parte que dice Copiar enlace público Lo copian Lo pueden pegar en un blog de notas O en el WordPad Clic derecho pegar Y aquí ya tenemos el link de audio Directamente desde nuestro computador De tal modo que no vamos a tener problemas De que sea una canción con mala calidad o algo Porque ya nosotros mismos vamos a subir Nuestras propias canciones Entonces les voy a mostrar como funciona Ustedes lo pueden usar en las páginas Digamos en esos gadgets En esas aplicaciones para MP3 O por ejemplo aquí en los foros Ya hice clic sobre el botón de insertar sonido Entonces copio el link Lo pego Y les voy a mostrar como Como funcionaría Como se Como trabajaría en realidad Entonces acá ya salió Listo Entonces como pueden ver Esa ya es la canción que yo acabé de subir Entonces en realidad es algo Muy 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 sencillo Ya cuando tengan un gadget para sus páginas Que necesiten un link de MP3 O para Por ejemplo los perfiles de Blogger En los que uno puede subir un link de audio Entonces lo pueden hacer a través del programa Dropbox Eso sería todo Les recuerdo que pueden visitar el canal de Charleons.com en YouTube Para estar al tanto de todos los videos que voy subiendo De igual manera en la página De Charleons.com en Facebook Y de Twitter para estar al tanto de todas las actualizaciones Cualquier duda, comentario o sugerencia Me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé Gracias Chao Gracias